Hey a todos, bienvenidos nuevamente a Metro y Fusion después de un buen de rato, vamos a continuarlo. Ah, ese era el botón B, perdón, estamos jugando en Game Boy, tienes que recordar que estamos jugando en Game Boy. ¿Qué hicimos la última vez? La última vez hubo un apagón, ¿verdad? Tuvimos un apagón en toda la estación, pero nuestra compa, claro, la Samu se pudo liberar de ese apretón. Así que me devolví a cierta parte del mapa, pero creo que debe estar todo cerrado y también conseguí la habilidad de salto infinito, que es Space Jump, ¿verdad? Eso ahorita es lo que me acuerdo, de lo que me acuerdo, porque tiene un mes, un mes desde que no vuelvo a grabar Metro y Fusion. Oh, también conseguí esta nueva habilidad del Laser Beam. Así que bien, tarea, ¿cuál era la tarea que me habían dado ahorita mismo? Plasma Beam, sí, obtuve esa habilidad hace poco, creo que fue justo por acá, justo por ahí arriba creo que salí, ya después guarré. Ah, no hay nada acá nuevo, ¿verdad? Oh, shit. Espera, no, aquí ya había pasado. Según yo me estaba regresando, así que, mira, voy a volver al punto este de navegación. No pierdo más tiempo. No tengo vida, de hecho. Psss, no puedo, no puedo recuperar vida. Desde lo más alto. hacer este space jump es un poco extraño porque como que le tengo que timear para que pueda hacer bien el salto estos tipos no me hacen caso no se congelan no sólo se congelan bueno esto todo es en serio tengo que hacer un poco de parkour aquí también eso fue una mala idea no recuerdo ese lugar yo no recuerdo ese lugar ahí puedo pisar los no no puedo pisarlos tal cual es que quiero eso la verdad la verdad quiero eso está complicado por este power up y yo no si yo creo que la agua si es que esos dos tipos ahí está a ver tal vez ahí ok power bomb me dejaron hasta acá y acá había otra más no tenía idea tengo que seguir aquí con esto y ahí está bien power up dos power ups no ya estaba escondido imagínate no haberlo visto lo que va a voy a guardar o espero espero encontrar rápido un punto de guardado no voy hasta arriba y espero no morir para para salvar este el progreso voy a morir si o si voy a morir voy a tragar mis palabras pero voy a hacer el intento voy a hacer el intento espero tampoco de encontrarme al SAX o como yo le llamo el SAX por acá también porque este brother este pata ahora está rondando en la nave uy shit como apareciste otra vez bueno puedo acá regenerar cuando yo quiera así que eso voy a hacer este pata el SAX ha estado rondando ahí desde que se fue la luz y por lo que me contaron también es como que ahora el enemigo se va a hacer como uno más va a salir más veces tengo entendido por ahí como que si no es una amenaza ahora va a estar rondando mucho más el rato ya sé tengo que ir acá o no una mejora espero voy a hacer que esto debe ser una trampa verdad o simplemente me regalaron ah si me regalaron no todo es trampa aquí por favor ayuda les puedo hacer daño con esto dime que si ok salida está por allá arriba vamos 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 no mi vida en fin no mi vida no 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 ahora que lo pienso también creo que si restauré la energía pero no si fuimos al núcleo verdad ok por acá ya me dio curiosidad ya me dio curiosidad saber que por aquí se fue la música aunque hace este donde liberé la seguridad no si puedo recargar aquí no me deja no por acá agradezco que el juego haya venido o bueno que bien esté en la consola tenga permitido ese botón de turbo porque de una u otra forma lo hace un poco más simple pero no es así la forma también va a morir no va a ser bonito aunque los escucho los escucho a estos tipos ya punto de guarda al fin recarga por favor y dame las indicaciones computadora que ha recuperado el rayo de plasma y su funcionalidad wow que inesperado incluso así bueno de igual forma vas a tener que evitarte al sats porque igual este sigue siendo más poderoso y aún te faltan habilidades para que puedas sobrevivir ahí espera espera un segundo más problemas espera un momento he encontrado la causa hubo una explosión en el salón de data del arc estamos en el sector 5 vale vale ya no confío en ti maquinita que tal taiki bienvenida no confío en ti maquinita déjame subir es como si lo hubiera ocasionado ¿verdad? su poder aquí me voy a encontrar alguien ¿verdad? por probar no más sector 5 el arc ¿de cuál explosión me estás hablando? ¿es aquí mismo también? oh shit ¿por qué esto? ¿me encerraron? no me encerraron guay a ver ¿qué tienen que decir? ha sido peor ahora el daño parece haber causado que una criatura que mantenían acá los investigadores que lo habían llamado pesadilla aparentemente otra criatura biomecánica ¿es eso lo que dice? es un organismo biomecánico diseñado para aplicaciones militares posee un poder muy desconocido o poco poco sabio poco conocido y que puede manipular la gravedad así mismo es que puede haber sido presa de un X así que no tenemos elección vas a tener que encontrarlo y acabar con él sí poco común poco sabido no puedo confirmar su localización ok esta cosa está fuera de control apresúrate y destruyalo antes de que destruya también la estación vale save algo me dice que me lo voy a encontrar justo en la próxima puerta bueno no en esta pero aquí la de Restorage ok de seguro me lo voy a encontrar aquí nomás ok hit 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 ay no me caigo la música pega hasta la música pega hola tanque de misiles ch certified pin chate 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 Ajá, ya, con razón Con razón no me dejan entrar, además por ahí Desde ese lado, bueno Había un tren de entrada acá, pero es Desde muy abajo Sube, 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 te dicen A ver, toma impulso Pero abre primero la puerta Primero abre la puerta, mijo Ay, ese tipo también me va a hacer Fastidio Entrando a la habitación Abre la puerta ¿Es abierta? Ya Se va a hacer un fastidio Ay, bien Lo puedo guardar justo en el momento que entre Tal vez también puedo hacer eso No veo bien como atinarle Y se quita el poder Oh, espera, no, espera, 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 creo que ya sé, creo que ya sé Creo que ya sé Eso salió horrible Pero era mi idea Ahí está Gracias Y todo para una mejora Genial Y eso era todo Muy bien Gracias, juego Gracias por las mejoras Se agradece un montón Si, aquí es lo que está Todo destrozado No mucho por acá Hey Aún no he Abierto la seguridad roja O sí Ni modo Hasta acá ¿Quieres hacer? No, nomás preguntaba Aún no tenía la seguridad 4 Por eso decía Wow Que acá está Me dejan pase libre este lugar Ah, mal presentimiento Ok A ver si estas bombas le hacen algo Al otro tipo que está ahí incomodando Puedes venir Ya Mejor te ignoro Te ignoro nomás Ok Agua Agua Eh, ¿tú quién eres? Aléjate de mí Nuevo monstruo No, estos monstruos ya los había visto antes Sí, ya los vi antes Ese sí era nuevo Que hay criatoras marinas Acá ya no tengo space jump Me lo quitan debajo del agua Oh, shit Puerta ahí abajo Y puerta acá Aunque Bueno ¿Qué hay allá arriba? Me imagino que es Subida desde Ah, no Ahí hay subida Ok Eh Salgan de mi camino Bueno, el otro sí salió de mi camino Muchas gracias No Ah, Seidrun Nice Supongo que es Puerta cerrada No debe haber más pasillos aquí Excepto por este Y por el otro lado Ah, por el otro lado Que hay Ok, un power up No era mi intención salirme Adiós Adiós Ahí está Y ahí no se puede pasar Espera Sí se puede Sí se puede Porque hay como O sea, antes Ahí había una puerta ¿Verdad? Por esa entrada Esa entrada Que se ve en el minimapa En el minimapa A estos Me los acudó Qué bueno tener Estas bombas Para estos tipos Tan molestos Señor Ojito Me da mala pinta Esto Pon un bomba Primero Ya El otro camino Y supongo que quieren Que baje aquí Igual Ok Hello Oh my god What are you? What the f*** Are you? Hola Bonitos brazos Robóticos Parecen pistolas Supongo que te tengo que dar Desde la más abajo Así que Ajá Eh La gravedad La gravedad Está rara No Ayuda La gravedad No ayuda No Dale Dios La gravedad No ayuda Nada Dale Dale No más Dale No más Dale No más Dale No más Ok ¿Puedo pasarme al otro lado? Nope Hey Estoy detrás de ti Estoy detrás de ti Estoy detrás de ti Me falta saber cuál es el punto ahí Si es abajo Entonces no le estoy dando correctamente Probable A ver Muéstrate otra vez Segundo round Al menos aquí ya guardé No como la otra vez Me demoré un Bastante en guardar Con un jefe Que me mató como unas tres veces Tuve que repetir su pelea también Men Ya Cuando hace eso In the face No le pasa nada Y él se empieza a mover como loco No ya In the face Por supuesto Ven para acá abajo Así no le voy a dar La vueltita Vueltita No más Así no te puedo dar amigo Ven acá abajo Bueno Supongo que necesito Que me siga Pero eso es lo peor Porque Llega con tal velocidad Con tremenda velocidad Que viene A ver Ay Dios mío Baja vida Deja de moverte Ya Cáete Rápido No fue suficiente Bueno ya 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 entiendo Ya entiendo Ahora si entiendo Al fin Muy cerca amigo Por favor Espacio vital Señor robot Señor pesadilla Señor pesadilla Es como te llamas No No puedo No puedo Simplemente no puedo Está en un mal ángulo Ahí tal vez No peor Peor Me puede dar Desde ahí Viene con toda la velocidad Del mundo Usain Bolt Dios Ahí Ahí Type Viene con ¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que si hago eso El tipo nunca deja de moverse Bueno, ahí sí lo hizo Ahí sí dejó de moverse bien Es en serio A ver, le deben quedar ya unos pocos hits Please Please, please Oh Ok ¿Qué más tienes para mí? Por favor ya, destruyete Ok, se volvió esto Vida, vida Vida, vida No me voy a entregar a ti Ay, al fin GG Efecto de Gravity Suite recuperado Ahora podrás moverte libremente en el agua Al fin Al fin, bro Al fin Y mejorar el traje Te odio Te odio Te voy a odiar Por toda la eternidad Pero ya está Bien ¿Puedo moverme por el agua? Puedo moverme por el agua Se terminó Se terminó Derrotamos a la pesadilla Que diga Al jefe Ahí mi interior se llama pesadilla Ya puedo moverme por el agua libremente Joder Ah, recuerdo que tú puedes saltar Creo Bro Bien No había ido por aquí Imagina que no podía hacer mucho Este Sin la mejora del traje Este Imaginaba Shot Ajá Ok, eso ahorita lo veo Push down Ah, ¿qué lugar es este? Estamos en... Sector 4 Hey It's a secret passage Y aquí ahora sí están las puertas de seguridad 4 Entonces ya debe estar por aquí como que Lo último en seguridad Pocas habitaciones restantes Como destruyo esto Ok Me imagino que tendré que hacerlo ¿Da la vuelta? Ah, espera, no puedo pasar por aquí Ups No, entonces Velocidad Esa Y ahora criaturas marinas Que están por las paredes En lugares pocos convencionales Ahí hay algo Ah, era un pez Ah, save run Por supuesto No te olvides de save run Ups Ok, sí, entonces agree Y aquí hay... No, no lo puedo pasar Unkej Pues ¡Nos vemos! Y aquí hay muy fácil Pero no vamos a Lego No vamos a jugar Ahora vamos a jugar Entonces Vamos a ver Y aquí hay amigos tanque de misiles no hay mucho por aquí aunque desde el mapa se ve como si hubiera se ve como si hubiera más ahí por explorar entonces como si hay una ruta normal aquí nada más era una mejora imagínate esto en un randomizer ¿cómo sería aquí? ¿cómo es que llegarías a esta parte del juego sin esta mejora de traje que ya se me fue el nombre grabete si ahí está más easy ¿really? vale sería la parte de llegar hasta acá ¿no? ya después todo el recorrido seguridad no puedo pasar por aquí ¿quieres ver? que será un tipo de glitch truco fuck you fuck you definitivamente eso es un caballo de mar no lo puedo hacer no lo puedo hacer nada no lo puedo hacer nada ah bueno desde atrás a ver el taiki bueno tal vez lo checaría después en todo caso más nivel de seguridad ok acá hay algo que me estoy dejando atrás entonces espero no estar saltándome nada oh mira tú si claro se me hacía también raro que estos tipos aparecían ahí arriba en fin oh shit oh shit bien ahí cae algo más ok powerbump aunque de powerbump aunque de powerbump no 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 y no 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 Creo que habían tipos No, pero se fue la vida Espera, y se fueron hasta abajo Ey Ey Esto es un laberinto Ok, centro Oh, yeah Oh, yeah Este, what? Mira el pez, ajá Sé que hay como una, vi que hay una abertura En cuanto, no, espera, no puedo pasar ahí Ay, aguanta, aguanta, aguanta Si está como oculto Si, el pez Está como oculto Acá hay como una parte que se puede pasar Ajá, ¿qué sucede? ¿Qué hacer para avanzar? Oh, oh, ok, ok, ok Ahí está Ok, ok, era eso Es que, tío No me dice Bush, pero bueno Gracias, Daiki Mira, sirvió No sé si se ve el mouse No, no se ve Bueno, el chiste era esta partecita En la que me encontraba Ahí vi como que era traspasable Pero no vi lo otro, pues Está cerca del pez Bueno, ahí La ocultaron bien El comando pez Oh, no Y aquí no hay nada Muy bien Bueno, es perfecto Acá no hay nada Seguridad de nivel 4 desbloqueada Ahora los Bueno, las puertas De color rojo Pueden activarse Esa es mi forma De abrir las puertas Gracias Pero, ¿qué hacían ahí ustedes? Hacían algo más Siempre me pregunto Ellos hacen algo más Posiblemente Como en las habitaciones Estas de De sub-0 Hacen algo más Y eso es algo que quiero saber No, creo que no Otra vez estas cosas Ya las había visto Al comienzo del juego Las había visto Que me bloqueaban el paso Ah, eso no Espero guardar Justo aquí Mejor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! No No creo que le sucede eso, pero no los puedo quitar, no los puedo matar creo, solo se quedan tiesos Ok, gracias, gracias por dejarme pasar, eso está muy amable Ah, hay algo allá arriba, solamente que este tipo, oh, tal vez... Bueno, claro, debe ser una zona que ya habré visitado, pero que este tipo lo bloqueaba, igual de alguna forma puede hacer para regresar hasta ahí No, pero acá no puedo pasar Recuerda esta zona That's weird Pero quiero ir por abajo Oh, 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 ok, ok Veo algo, veo rastro de vida Aunque probablemente ya la haya visto hace mucho tiempo, no más que no tenía una habilidad O en el... O en el... Porque ya había pasado por aquí, cierto Ahí estamos Vamos Eso es todo Eso es todo, Samus Nada Ajá Yo quiero eso. Yo quiero eso. Ah, ya. Este, antes. ¿Qué hay más por aquí? Ah. Es en serio. Innecesariamente bloqueado. Pero así lo quiere el juego. Chao. Ahí estamos. ¡Hola! ¡Hola! Tipos. Ay, me puedo pasar así. Pero me va a costar. Así que mejor los utilizo a ustedes. Ah, pero esto me dice algo. ¿O no? No, no me dice nada. No, no, otra vez no. Ok, here we go again. Ese no era el tipo. Qué bueno que estabas todavía congelado. Me dice que me voy a morir tarde o temprano. Eh, ya. Oh, mira tú. Mira tú. Ok. Dataroom. Difusión añadida a los misiles. Cargarlo con R y dispararlo con B. Ok. Aquí mero. Oh, mira tú. Mira tú, oye. Que acá igual. Me imagino que acá igual. Que nada? Really? Perrón. Pero ahí había un... Secretario. No, espera. Es que tiene que haber algo. Sí o sí tiene que haber algo. Aguanta. Tiene que haber algo aquí. Agaja. No he agarrado. No me gusta la música. No he agarrado. Eh. Es otro atajo, ¿no? Es otro de estos atajos. Un tipo de atajo. Ya. Me imagino que acá quieren que corra. Ah, no. Ah, ahora sí son estos misiles. Ahora sí, entonces. Nos entendemos. Eh. No. No lo erran. Porque entonces esto sigue siendo otro poder que aún no tengo? O cuál? ¿Qué impacto de misiles? Sector 4. Fíjate por sector 4. Ok, ok. Y lo voy a hacer hasta... Bueno, primero quiero encontrar un... Quiero encontrar un... Punto de guarrada. Ok. Nice. Así se podía pasar, entonces. Ok. Voy a hacer un pequeño break. Voy a hacer un break de... Posiblemente... 10 o más minutos. Y... Este... Tengo que cenar. No he cenado desde... Desde hace una hora. Ok. Vamos a salir de aquí más que nada. Por un segundo Eh, pero yo quiero ir por ahí. ¿Cómo se lleva hasta allá? Sé que de acá puedo romper. Oh, ya vi. Esto antes no estaba así. Bueno, rompelo con todo. Ahí está. Powerbomb tank. Tanque de Powerbomb. Eh. Gracias. Vamos. Y. Puerta roja, debe tener algo oculto para mí. Supongo que acá tendré que pasar igual con velocidad, yep. Setor 5, ¿seguro? Setor 5. Setor 5, pero tengo que ir a Setor 4, muero a Setor. Yo luego veo, me imagino que esto solamente es de atajo y ya. Setor 5, muero a Setor. Setor 5, muero a Setor. Setor 5, muero a Setor 5, muero a Setor 5. Aja. Setor 5, muero a Setor 5. Ah, ahora sí puedo pasar por esto, eh. Ya, gracias. Genial, genial, genial. Pero, hey, where is it again? Ah, quizá. Ten que misiles adquirido. Y ahora sí. Eso es... No todo en esta habitación. Aún falta más por ahí arriba. Y ahora sí puedo devolverme como yo quisiera. Solamente ando recolectando. ¿Has ahora mejorado tus misiles? Qué extraño, ¿no? No hubo ningún mensaje de los cuarteles generales. Debe haber sido tal vez un error de informática o en la red. Y también, yo no he aprobado que sobrepases el nivel de seguridad 4. Ahora tendré que utilizar más excreción contigo. Creo que eso es lo que digo. En todo caso, Samus, tienes que recordar que el robot de seguridad... Ah, tú, bueno, si te acuerdas del robot de seguridad de hace... Antes... Parece que ahora los X lo habrán infectado. Es todo lo que puedo decir. Bueno, eso quiere decir que ahora tienen los componentes orgánicos de... De su forma... Bueno, de esa forma, pues, ¿no? De ese bicho. Ahora entraba el sector 6. Noct... Noct... No sé qué está planeando ahora. Pero no... Eh... No vamos a quedarnos acá a esperar para encontrar la razón. Samus, ya sabes qué hacer. Ok. Sector 6. Rápidamente. Oye, pues este es sector 4. En fin. Ahora sí, sector 6. Se nos ha entrado un bicho nuevo. Bueno, no el mismo. Es el mismo este, brother. El cual me dio como varios resets también. Solo por tener que estar colgado en cierta parte. ¿Verdad? ¿Por qué otra vez? ¿Verdad? ¿Por qué otra vez? Pero también tenemos otro problema. Eh... Cuando puedas acabar... Eh... Sal de la zona inmediatamente. El Saekis... Está... Eh... Siguiendote. Vale, vale, vale. No estés ahí por mucho tiempo. ¿Entendido? Sí, robotsito. Ja, ja. Haré lo que sea necesario para salvar mi compañía. Nocturne. Pero yo voy a recordar este lugar más oscuro, ¿no? Entonces, ¿quieren que me lo encuentre? Por cierta parte. Ahí veré. Supongo que me dará una pista. El juego en algún punto. Oh, ¿qué me pegó? ¿Eso mero? Eh, supongo que sí, digo. ¿Qué me está pegando? Ja, ja. Estoy ciego, que no veo qué es lo que me pega. Pues son estas cosas. Ah, es que sueltan algo. Sueltan como un... Viscosidad o algo. Ah, ok. Eh... No es con esto. Es con esto. Ok. Nuevo pasadizo. Y tiene... Esta seguridad roja. Roja, brother. Ok. Aquí empezamos. Nueva zona. Y recuerda que este lugar era chiquito. ¿Cuál era el más chiquito? Uno de los sectores era más chico. Pero luego sabiendo que... No, 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 no. Uy, uy. Hay algo aquí, ¿verdad? Eh... Poder que no puedo utilizar todavía. Ya pues. Será tajo o lo que sea. Que esto es como especie de cueva. Es tal cual como una cueva. Esto... ¿Qué clase de naves es esta? ¿Qué mantienen aquí? Sí. Save run. Guarra. Eso se puede romper. Lo rompo a la old school. Ya intento... Voy a intentar utilizar menos el... La otra bomba. Porque se me acaban rápido ahora que me doy cuenta. Eh... Caución. Precaución. No te quedes ahí. What? Keep out? ¿Por qué? No entrar sin autorización. Ah... Lo siento, pero yo tengo que pasar por ahí. Bueno, hay otra parte también en verde. Pero ese es el atajo. Lo siento, pero yo voy a pasar. Eh... Ah, bueno. No. Pensaba que eso me ayudaría. O igual con esta power bomb. Nope. Chuck está. No, se puede entrar aquí. Sí, ya, ya, ya. Silencio. No entrar. Ya no estoy ahí, brother. Ja, ja, ja.